Ahora voy a mostrar con este diagrama el circuito mixto que les mostré anteriormente en otro video sobre esta instalación que se hizo sin código de colores donde solamente utilizamos el cable rojo y en un calibre 12 para este circuito mixto donde se van a instalar dos lámparas, dos focos, un contacto y en el interior dos interruptores donde en la parte de arriba del contacto tenemos esta caja registro, esta caja cuadrada y a la derecha tenemos la alimentación con neutro y fase pero vamos a aterrizar el cable en esta varilla que se encuentra abajo del contacto de aquí vamos a tomar nuestra tierra física para enviarla a los demás circuitos a la alimentación que va a estar sobre dos aires mini split y un horno de microondas vamos a empezar conectando nuestro cable neutro en este punto y enviándolo hacia nuestros dos portalámparas como se aprecia y de aquí mismo vamos a derivar hacia el contacto instalando el cable neutro en la ranura mayor en la más grande hasta aquí hemos ya instalado el cable conectado el cable neutro ahora seguimos con nuestra fase la cual la enviamos directamente hacia nuestro contacto y lo conectamos en la ranura menor y de ahí mismo de esta conexión de este punto puenteamos hacia los dos interruptores los dos apagadores de esta forma como se vio en el vídeo también hasta aquí ya hemos conectado nuestra fase ahora he señalado con el 1 y el 2 los interruptores así como las lámparas donde aquí tenemos el interruptor número 1 con el retorno y lo hemos conectado lo hemos enviado directamente hacia la lámpara número 1 que se encuentra en el interior y nuestro interruptor número 2 va a controlar nuestra lámpara que se encuentra en el exterior y aquí tenemos nuestro retorno y esta sería nuestra lámpara que se encuentra en el exterior donde tenemos conectada provisionalmente una extensión hasta aquí tenemos los dos retornos para finalmente el cable donde vamos a conectar conectar nuestra tierra física lo enviamos directamente hacia los otros circuitos y desde este punto lo vamos a enviar hacia nuestro contacto de esta forma es como queda conectado el contacto con neutro fase y tierra física la alimentación el contacto y nuestra tierra física la podemos hacer la podemos realizar con cable calibre número 12 y para conectar las lámparas y los interruptores o apagadores podemos utilizar calibre 14 y recuerden que la fase siempre hay que conectarla en la ranura menor y nuestro neutro en la ranura mayor así de esta manera les muestro este diagrama esperando y sea útil saludos